En esta guía aprenderá cómo ver el reporte Estado de pérdidas y ganancias. Haga clic en la pestaña Finanzas. Haga clic en la entrada de menú Estado de pérdidas y ganancias bajo el menú Reportes. Haga clic en la opción de la lista Estado de pérdidas y ganancias. Haga clic en el botón que se encuentra a la derecha del campo de School Year. Haga clic en la opción de la lista. Haga clic en el botón Search. Aparece el estado de pérdidas y ganancias. Haga clic en el botón que se encuentra a la derecha del campo Export. Haga clic en la opción de la lista Acrobat PDF File. Haga clic en el enlace Export. Aparece el estado de pérdidas y ganancias en formato PDF. Felicidades. Ha completado la guía ver el reporte de Estados de pérdidas y ganancias. enezале no queríamos entrar en Noir. Tenemos 18 veces para que se presente la guía ver el reporte de Estados de pérdidas y ganancias. Haga clic en lavar del campo de ayudas para que en las espacios en realidad LDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeSe19